¿Se acuerdan de este pollo? Chacalita, no te confíes que los hombres son pinches traicioneros Pues sí, ese merito, ese cabeza de pollo Pues lo encontré y le envié a mis goles Y miren, aquí viene ¡No! ¡No! ¡Let's go, girls! ¡Cielos, qué macizo! ¡Hola, pollo! Un gusto de conocer al pollo más insano de toda la región Gusto el mío de conocer a la Cuernitos Veterana ¡Uf, mamacita! ¿Cómo así, cómo así? ¿Qué dijiste, pollo? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¡No, no, 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 no! Nada más pensé en voz alta ¡Más le vale! Bueno, mejor vamos a jugar unas partidas ¡Invite a su dúa! Mi corazón tiene pura maldad ¡No, Scar! ¿Pero cuál dúa? Si estoy más solo que la llorona ¿Dónde está mi dúa? Yo Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento ¡Ay, pobre pollo! Te voy a presentar a mi hermana Ella no tiene dúo Ahorita la invito Ahora sí viene lo chido ¡Uy, sí, 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 Scar! ¡Qué bendición! ¡Preséntela, preséntela, preséntela! ¡Sigan bien! Tú eres colosa, colosa y glotona ¡Qué bendición! Hermana, te quiero presentar a quien podría ser tu futuro dúo ¡Ay, sí, como si esas cosas pasaran! ¡Ay, hermana! Pero si es veterinario ¡Ay, digo, veterano! Este muchacho me llena de orgullo ¡Claro que sí, mamacita! ¡Mere que soy un veterinario! ¡Pío! ¡Ay, papi! Es ahora, hermana, o nunca Es veterano Y es súper insano Como a ti te gustan ¡Mmm! Pero es que ya estoy conociendo a un chico Y es Sakura ¡Ay, ya, vale, madre! ¡No, pero si ando resalado, na! Nunca podré tener una duda ¡Pobre cosita fea! ¡Invita al suso dicho! ¡Quiero conocerlo! ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche... ¡Ay, no! Tan grande el mundo Y tan chiquito el pinche destino ¡Ah, valió madre! ¿Por qué dices eso, hermana? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Hay destinos peores que la muerte ¿Es en serio? ¿What? ¿Skara es tu hermana?